Y porque esos somos nosotros, ¿verdad? Ese es el idioma más aún lo que es en el mercado 4, entonces es que por eso tiene tanto éxito en Paraguay porque muchos paraguayes se sienten identificados totalmente cuando se van a hacer sus compras o cuando tienen que... ellos tienen otro modismo adentro de sus códigos que tampoco nosotras, las personas que no trabajamos en el mercado, tuvimos que entrar a ese mundo un poco a estudiar. Una pregunta, ¿hay algunas otras películas filmadas en ese idioma o es la primera? Es la primera. Yo creo que es por eso que tiene tanto éxito. Creo que está más que comprobado que el idioma visual es un poco más fuerte que otra cosa, ¿verdad? Yo me quedé sorprendida porque estaba en inglés, no sabía, porque siempre la vimos en español. Igual creo que se entendió el mensaje, ¿verdad? ¿Estuvieron conviviendo ahí en el mercado? ¿Cómo fue la relación entre ustedes y la gente que contaste que laburaba y ustedes que también estaban trabajando? Sí. Y fue poner un poco parte de ambos lados. Si bien al comienzo cuando empezábamos a grabar, las personas del Mercado 4 no estaban muy acostumbradas a que vengan cámaras, luces, rebotadores, sonidistas, micrófono y convivir eso con las personas que van a hacer sus compras y con las personas que quieren vender, de repente fue un poquitito difícil y duro de hacerles entender a ellos. Pero luego se fueron acostumbrando y les gustaba la idea e incluso finalmente ellos nos terminaban ayudando porque como ven cada una de las personas eran totalmente reales y era muy difícil a que no miran a la cámara o el sonido de repente de cada local, su música, era repetir varias veces la toma y fue así que conviviendo los dos meses terminamos haciendo una comunión. ¿Dos meses? ¿No la imaginación? Sí. Dos meses. Buen tiempo.